Lo que estamos realizando es un reconocimiento al técnico deportivo Héctor Trabuco, que es un técnico que ha integrado el plantel de la Dirección de Deportes desde el año 92 y que ha sido el motor que ha impulsado todo el desarrollo del vóleybol, no solo en Canelones, sino a nivel nacional, creando el circuito de vóleybol de playa, este que hoy estamos presenciando, que originalmente se jugaba en una cancha sola y hoy ya estamos trabajando en cuatro canchas simultáneas, ha tenido un crecimiento enorme. Ha sido también el impulsor de muchas propuestas de trabajo articulando con el sistema educativo para desarrollar el vóleybol en coordinación con la escuela, en coordinación con secundaria y organizador de eventos de vóleybol social y competitivo hasta nivel internacional. El Héctor Trabuco se está jubilando y entendimos que por su recorrido, por su trayectoria en esta disciplina, por su dedicación, por su compromiso durante años, siendo un verdadero trabajador del deporte, ameritaba que se realizara este reconocimiento y que lo hiciéramos en el marco de la presencia de todos aquellos que hemos compartido la actividad con él, los jugadores, la Federación Uruguaya de Vóleybol, los árbitros que participan en todos los torneos y el equipo docente de la Dirección de Deportes que, de alguna manera, junto con el Intendente, fuimos los que entendimos que era necesario realizar este reconocimiento. Sinceramente yo no lo esperaba, fue un golpe bajo, estoy a punto de llorar, es muy emocionante y más en el lugar que se hizo, que es donde nosotros desempeñamos la tarea, año tras año, en todas las etapas, y hacerlo con las autoridades que estaban presentes y sobre todo rodeados de jugadores y jugadoras. La verdad que estoy para llorar. Cuando nosotros empezamos este proyecto era en Aguas Corrientes, Santa Lucía y San Ramón, una sola cancha, solo participaban varones, y bueno, tú has visto lo que es hoy en día, cuatro canchas, mujeres y hombres, es impresionante lo que ha evolucionado el deporte, y este programa de Circuito Canario de Volleyball de Playa ha explotado, es uno de los eventos tradicionales del verano a nivel país. Participan aproximadamente 200 personas por fin de semana, y ahora tiene cuatro etapas, antes tenía tres sobre el río Santa Lucía, es más, el circuito no se llamaba Circuito Canario de Volleyball de Playa, sino que se llamaba Circuito Río Santa Lucía. Posteriormente cambió, y hoy en día es una realidad magnífica, y reúne a muchísima gente. Pero también uno tiene la responsabilidad de no llevarse el saber para la casa, sino de lo poco que uno sabe, o la experiencia que uno tiene por los años, continuar volcándola y colaborando de alguna manera con el gobierno de Canerones, o con la Federación Uruguaya de Volleyball, o con quien lo solicite, dentro del ambiente este del volleball. ¡Gracias! Gracias.